Música Hay disciplinas espirituales que unidas producen un verdadero dunamis en la iglesia y es lo que estamos creyendo va a pasar durante nuestro ayuno arde. El dunamis es el poder de Dios que se manifiesta en dones, milagros, muchas conversiones y un crecimiento significativo para la iglesia. Abrimos las puertas con llaves como el ayuno, la oración y la generosidad. Nuestro ayuno arde empieza este primero de febrero. Tienes que ser parte. Música Música